Puebla, sonidos, y discursos. David Corcea es con nosotros, esta noche aquí en Transeúcle. ¿Qué onda David? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Muy contento de estar platicando siempre de esta cosa que me apasiona, que es la música. Escucha, hoy estamos un poco tristes porque ya decías que falleció Sixto Rodríguez, pero también falleció Robbie Robertson, que era uno de los fundadores y líderes de The Band. Este, igual otro grupo que fue icónico en los años 60, 70, y bueno, pues que curiosamente ponen más, dejan más claro esas dicotomías que existen en la industria, ¿no? Uno famoso, otro bastante desconocido, no por falta de talento, sino porque pues la industria como que no supo cómo promoverlo, o cuando lo intentó, como no vendió, pues lo relegó, ¿no? Hasta que lo pudimos descubrir nuevamente vía un documental. Exacto. El rock, pues, está teniendo su primer generación, digamos, de adultos mayores, y estamos despidiéndolos de cierta forma, ¿no? Estamos despidiendo a la banda, a los hijos de las flores, y es muy importante dejar documentación y contarle también a otras generaciones, ¿no? Ver, contarles, pues, ¿qué tan trascendente fueron estos personajes? Y uno de esos, y también ocurre en la escena del rock mexicano. Creo que es el caso de lo que mañana va a suceder ahí en Los Pinos, en esta presentación de este libro sobre la barranca, ¿no es así, David? Pues sí, creo que la documentación en este país, no nada más en el rock, sino en muchos ámbitos de la cultura, y sobre todo la cultura popular independiente, es bastante escasa, ¿no? Entonces, no es que yo me haya colgado la bandera de ser el adalip de esto, pero sí tiene ya unos años que me ha interesado. Y mañana, pues, vamos a presentar, digo, vamos, porque me van a acompañar en la presentación Alejandro González Castillo, que es periodista, es editor de Marvin, y va a estar también este músico igualmente emblemático, ya una leyenda, que es Rafael Catana. Vamos a hablar de un libro que yo saqué en 2008, que se llama La vida en la barranca, y que es la biografía de José Manuel Aguilera, la biografía musical, y llega hasta el disco de El Fluir, ¿no? Este, ahí se interrumpió, porque fue el momento en que yo lo terminé. Había estado, pues, agotado como durante 10 años, creo, y hasta que el editorial dijo, oye, si lo hacemos de nuevo, pues yo dije, pues, adelante. O sea, si ustedes invierten, si ustedes pagan, pues, inviertan, ¿no? Y así fue, decidieron hacerlo, y entonces ya el libro está, ha estado empezando a circular apenas la semana pasada, este, pues, los fans de La Barranca están muy contentos, al parecer, y a ver qué tal nos va el día de mañana. Ver, ¿por qué crees que sea importante? ¿Por qué crees que David haya dirigido a hablar de esta banda? ¿Por qué la selección de La Barranca? ¿Por qué La Barranca? Siendo un crítico de muchas bandas, si tú crees una nueva creación, tal vez, si yo te digo La Barranca, te motiva, te dice algo, o es más una banda para las generaciones anteriores. No, venga, es que aquí está habiendo una cuestión como muy hermética. Yo creo que es como más por, pues sí, yo creo que por coincidir con los grupos, o por dar con los espacios. O sea, creo que el osar y decir que sería una sola cuestión generacional, no creo, porque sin duda, o sea, ha de haber mucha gente de mi generación que ha de estar vuelta loca con este proyecto, ¿no? O sea, creo que me surge la duda, ¿no? De justo por qué, o sea, como que mi duda iría más hacia el por qué, por qué ahora, ¿no? ¿Por qué si el proyecto está en 2008? ¿Por qué reeditarlo? Ajá, ¿por qué reeditarlo? Como cuál es el sentido, ¿no? Como la reflexión que puede haber ahí, ¿no? Y sí, o sea, si hay alguna cuestión de que sea en este tiempo. ¿Una cuestión de qué? De que sea ahorita. ¿Por qué el momento de hacerlo ahorita? Ah, bueno, no, pues en realidad hay un momento en específico. Y les digo que yo no había pensado en reeditarlo, ¿no? Este, no porque no me parezca importante, simplemente a lo mejor es una falta de perspectiva mía que de una vez que saco un trabajo, digo, pues ya estuvo, ¿no? Ya, el que lo tiene está perfecto y el que no, pues ni modo. Y, pero me he dado cuenta que, que pues sí hay cosas que de repente la gente empieza a buscar. Y en el caso de La Barranca, pues yo cada vez que voy a un concierto, nunca falta alguien que me reconoce y que me dice, ¿y para cuándo la segunda parte? Y yo nada más me río, ¿no? Este, y digo, bueno, pues alguien leyó la primera parte, que además no está en, en este, proyectada como una primera parte. Ahorita, pues yo creo que en lugar de hacer una primera, una revisión deberíamos de pensar en una segunda parte, pero allí, pues han pasado cosas, este, sobre todo de mi parte que me han impedido como que encarar ese proyecto. Y, y les repito, fue la editorial la que dijo, bueno, pues hay que hacerlo. Y dije, pues está bien, hagámoslo. Entonces, ahora me he dado cuenta, pues muchas, muchas personas que se han acudido a mí, dicen que bueno, que se reditó, no lo tenía, lo presté, me lo robaron. Y, bueno, lo que voy a decir es muy temerario, pero, pues es que La Barranca es un grupo, no será un grupo masivo, evidentemente. Este, es un grupo que solamente ha llenado el Metropolitan y después de muchos años. No sé si alguna vez pudiera llenar el Auditorio Nacional y, y mucho menos si pudiera llenar el Palacio de los Deportes. Pero, vamos, el, el hecho de, de la numeralia no está asociado con, necesariamente con la calidad y me parece que este es un ejemplo de eso. Y José Manuel Aguilera, pues es un músico que es contemporáneo de Saúl Hernández, de Alfonso André, de la gente de Maldita, de La Castañeda. Pero a diferencia de todos ellos, pues no se ha casado con su pasado. O sea, él sigue creando y me parece que, que está en ascenso. O sea, podrá haber baches en su discografía o puntos menos logrados, pero eso no quiere decir que sea malo, eso es algo que le pasa a cualquier artista. Sin embargo, en él, pues me parece que la constante ha sido mantenerse y ahora tiene unos años en que ha logrado mantener la alineación y entonces me parece que ha eslabonado igual un par de discos que son muy buenos y que en el futuro van a dar mucho que hablar. Entonces, este... Sí, la verdad es que encontramos una estética, un discurso, un trabajo musical muy depurado, muy fino, pero también encontramos una cuestión literaria que creo que es extraordinaria y me atrevería a decir, y te lo pongo en la mesa, junto a José Cruz, de los mejores escritores de canciones que hay en México o que han podido incorporar la poesía en la melodía para hacer rolas, pues, ¿no? Rolas poéticas. ¿Qué valoras tú en La Barranca? ¿El discurso, la estética y esta cuestión literaria que te dije? No, bueno, yo creo que hay que valorar todo, ¿no? Pero lo que dices es muy cierto, o sea, la dimensión literaria de las canciones de La Barranca es este... Yo creo que merece mucha atención. Incluso, otra vez voy a hablar, espero no abrir la boca así como y desatar un sisma, pero en México estamos muy acostumbrados y creo a decir que Jaime López es como uno de nuestros principales o el principal exponente de letras líricos. Y yo no pondría en duda jamás la capacidad de Jaime y su malabarismo verbal, su agilidad para manejar el lenguaje español y todas estas cosas. Pero eso no quiere decir que como José Cruz o José Manuel Aguilera, o sea, no hayan hecho cosas muy importantes, pero a veces como que no se les da el crédito suficiente. Tal vez tú lo mencionaste porque es un trabajo muy fino, ¿no? Si algo tiene las letras de La Barranca es que es muy amplio el vocabulario que manejan. Entonces, invariablemente tú vas a escuchar alguna de sus canciones en cualquier disco y vas a encontrar unas palabras que no son muy frecuentes, ¿no? Y sin embargo que en ellas es capaz de contener unas imágenes muy potentes, o sea, de la construcción en lo que te genera al leer que a mí me parece que es un gran logro y un gran acierto de José Manuel, ¿no? Que es un gran logro que también paradójicamente tal vez lo ha alejado de más público, ¿no? Yo tengo, bueno, me surge una duda realmente, pues, a veces, ¿no? Uno va conociendo todos estos procesos. ¿Cómo es el proceso de realizar un texto biográfico a partir de material discográfico o de ya... O vivencial también. O vivencial incluso, o sea, como que esa sería como mi duda para compartir con la audiencia. ¿Cómo es este proceso y cómo vas trazando estos objetivos? Porque supongo que ha de haber como una tipo de metodología o cómo... Pues, de repente, es muy tortoso, ¿no? O sea, digamos, aquí te puedo platicar que, pues, la idea salió porque yo veía La Barranca. O sea, de alguna manera, mi vida se conectó coyunturalmente porque quien sacó el primer disco de La Barranca había sacado anteriormente el de Sangre Azteca. Yo, entonces, conozco a José Manuel desde que estaba en Sangre Azteca y lo seguía y, entonces, cuando tenían el demo de... No es cierto, la grabación. Apenas el que iban a mandar a Maquilar me pasaron el cassette del primer disco de Fuego de la Noche. Le dije, toma, escucha. No te voy a decir quiénes son. Lo vas a reconocer de inmediato. Pues, sí, efectivamente, yo reconocía a José Manuel. Y yo dije, guau. Coincidentemente, estuve en el primer concierto que dio La Barranca. Digo, coincidentemente, porque resultó que yo fui a otro concierto y al terminar eso algún colega dijo, ¿a qué vas a hacer? Vamos a ir a mi casa. No vas a ir a ver La Barranca. ¿Dónde van a estar? Vean, aquí están en el barmat. Ahí vamos. Y me tocó ver mucho al grupo en sus alineaciones diferentes, en todas sus alineaciones, desde su concepción hasta el fluir. Y algo que me maravillaba mucho, pues no nada más eran los discos, era que en vivo le hacían girar mucho la música en el sentido que le daban vuelta. Entonces, esa motivación fue la primera que dije, bueno, yo quiero hacer un libro sobre La Barranca. Entonces, después me acerqué primero a Alonso y le comenté la idea. Y un día hicimos una junta y estuvieron los hermanos Arreola, Otavola y José Manuel Aguilera. Y le dije, bueno, yo quiero hacer un libro sobre La Barranca y necesito la autorización a ver, José Manuel, pues de que yo ande preguntando por ahí acerca de cosas no tuyas, porque pues nunca me han interesado los detalles así íntimos ni escabrosos, pero sí de tus asociaciones musicales, tendré que hablar con tal, 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 talita. Y así fue. Entonces, pues, cada yo mantuve muchas sesiones de entrevista básicamente con José Manuel más que las que tuve con los demás integrantes. Y fue a empezar a hilar y entonces lo que el libro tiene es que está antes de cada capítulo, sobre todo cuando empieza La Barranca, hay una mini crónica de algún concierto o de algún momento en que yo los haya visto en vivo, ya sea en el Jarro Café, en el Bataclan, en el Lunario, o sea, en diferentes lados, en el Péndulo, etcétera. Yo parecía fan. Pues era fan y pues no me importaba. Decía, pues, está chido. Y, pues, escuchaba los discos y entonces ya hacía mis anotaciones, llegaba la entrevista. Llega un momento en que aquello que te gusta mucho terminas odiándolo, no porque ya estuvo de La Barranca. Implica, te sumerges, ahora sí que te sumerges en La Barranca, te vas al precipicio y mientras estás allí, pues te pierdes de muchas cosas que están pasando en la vida cotidiana porque estás trabajando eso. Cuando sales, pues te enteras de que, ay, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo? Pero finalmente creo que el resultado es bueno. Además, pues, siempre, siempre podrá presumir La Barranca que, a diferencia de otros grupos mainstream, ellos que son como de, digamos, más subterranos, sí tienen un libro y no lo tiene, por ejemplo, maldita Resingat, o no lo tiene La Castañeda, o no lo tiene uno actualizado, Caifanes, ¿no? Lo cual, pues, también no deja de ser paradójico en un país como este. Es muy punto ese, no lo dejo mal en cuenta. Bonito detalle el que le comentas a la banda, ¿no? De verdad, ya. Bueno, ustedes, si están escuchando esto, por más, por todo esto, no se pueden perder, ir a buscar su edición sobre esto, porque es para actualizar, refrescar, para que no se lo creyeron, y conocer esas perspectivas, creo que esos pocos detalles que cuenta de cada capítulo que hay narraciones vivenciales va a permitir a muchos fans que yo creo que como tú, conectar con esos momentos y esas narrativas, ¿no? Claro, que además, pues eso también, que los conciertos, creo que buena pregunta esta vez, porque estas narraciones vivenciales, yo creo que los conciertos de la Barranca son momentos poéticos también. Claro, claro, o sea, además siempre cambia, ¿no? O sea, siempre hay algún invitado, así como el condimento, pero mira, de las bondades de andar metido en estas cosas, el día de ayer alguien me hizo llegar a un concierto que dieron hace poco en, bueno, durante pandemia en Guadalajara, creo que fue en el Teatro de Goyado, y entonces, pues, o sea, eso me permite, estaba yo escuchando antes de que tú, ustedes me entrevistaran, y decía, bueno, pues claro, aquí hay arreglos nuevos, ¿no? Y entonces dices, pues las canciones adquieren una nueva vida, y entonces, yo siempre le había comentado, y bueno, siempre le he comentado a José Manuel que por qué no hacen un disco en vivo, pero bueno, él es muy cauteloso en la cuestión de sus producciones, ¿no? O sea, no, yo sé que había muchas grabaciones que tiene, que debe de tener ahí de conciertos, y donde de verdad hay cosas que tú no piensas que alguna vez hayan tocado, ¿no? Yo recuerdo que hubo una vez en el Lunario que tocaron un cover de Radiohead, pero no recuerdo la canción, pero es del Ok Computer, ¿no? Alguna vez él hizo un cover, digamos, porque que no fue en un concierto probablemente de La Barranca, sino uno de esos proyectos que maneja, que era de esta canción de la historia entre tus dedos de Franco, no, no recuerdo cómo se llama el cantautor italiano. El chiste es que él no la conocía bien, se la había escuchado alguien en el metro y entonces cuando la presentó dijo, no, pues esta es una canción que yo escuché alguien en el metro y entonces me gustó y ya después hubo varios que nos acercaban y decían, ey, ey, esa canción es muy, o sea, pues sí, no tienes por qué conocerla, pero sí es una canción que anda circulando por ahí, ah, sí, ah, bueno, pero así como ibas eso, pues de pronto escuchabas una versión así como de La Rosa que decías, wow, es increíble cómo la estás moviendo. Eso me parece que es muy digno de un grupo que en lugar de casarse y interpretarlas así como está en el disco, pues tú vas a un concierto y siempre vas a encontrar algo diferente, ¿no? Probablemente no es el mejor cantante, pero pues en el rock no se caracteriza precisamente porque haya, porque los buenos cantantes son los que más transmiten, sí, pero por supuesto al ser dueño de las letras es un excelente narrador, ¿no? Un excelente narrador. Pues David, queda invitar a la banda a la presentación, a que nos des los datos y también saber cómo conseguir el libro en provincia. Bueno, el libro a partir del próximo lunes pues se va a empezar a distribuir para todos aquellos que en sus ciudades existan sobre todo sucursales del péndulo, ¿no? Que es la... Sí, quien esté pensando y te lo voy a buscar en Gandhi, no va a haber distribución en Gandhi, ¿no? No voy a decir por qué, porque si no los de Gandhi se enojan, porque voy a hablar de que son bien leoninos, ¿no? Pero bueno, este, va a haber este, lo pueden conseguir en el Tianguis del Chopo o lo pueden conseguir directamente conmigo vía las redes en Facebook, ¿no? Este, se hacen, yo puedo hacer envíos a toda la ciudad, a todo el país, ¿no? Este, el libro tiene un costo de doscientos cincuenta pesos, claro, si lo compran, si hay que mandarlo a, hay que pagar sesenta pesos extra, este sale entre cientos diez pesos, se manda por correo certificado, el correo está funcionando muy bien. Y la presentación va a ser el día de mañana, la primera, porque esperamos hacer otras posteriormente, va a ser en el Complejo Cultural Los Pinos, acá en Ciudad de México, en el, en las salas, o sea, el Salón Venustiano Carranza a las cinco de la tarde y van a hacerme el honor Alejandro González Castillo, periodista, colega, amigo, y también Rafael Catana, cantautor, leyenda, y también amigo, afortunadamente, ¿no? Entonces, pues también pueden matar dos pájaros de un tiro, quienes vayan mañana, que nos quieran acompañar, pueden conocer a Catana, si no lo conocen personalmente, que es muy difícil, pero bueno, pedirle su autógrafo y demás, ¿no? Sí, ya me tocó ir de viaje con él al desierto, es buena onda. Así es. Oye, David, tus redes sociales. Ah, bueno, yo, a mí me encuentran básicamente en Facebook como David Cortez Arce y en Instagram igual David Cortez Arce, entonces no hay muchas complejidades en eso, ¿no? No manejo Twitter, es lo único que me muevo. tu columna y si vas a dar próximamente taller. No, bueno, taller ahorita no tengo planeado, o sea, la columna, pues yo estoy escribiendo en Nexos en línea, en un blog que se llama Acordes y Desacordes y me pueden encontrar regularmente, aparezco publicando todos los miércoles, ¿no? Entonces allí, y si no quieren entrar a Nexos, pues los miércoles se meten a mi muro ahí en el Facebook y en Instagram y encuentran ahí el vínculo. O por lo menos la noticia de lo que se publicó ese día. Perfecto, pues muchísimas gracias David por compartir. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo esto que nos adelantas, que nos compartes, yo creo que justo esas narraciones del habla sobre las experiencias de otra época conectan muchísimo de nuevas realidades. Gracias. No, pues gracias a ustedes Hugo, el viver, pues éxito y no les diré que los espero mañana porque pues es un poco complicado, aunque no está muy lejos por allá, pero pues las actividades y lo demás pues les impiden de repente moverse como quisieran, ¿no? Pero pues muchas gracias, les mando un saludo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!